Buenas, buenas, bienvenidos a su canal Paleos, la historia de la vida en la tierra. Este fin de semana en México se celebran las fiestas patrias y en especial el Día de la Independencia. Y es por ello que les traemos un video muy especial, nuestro top 10 de dinosaurios mexicanos. ¡Échale compadre! Antes de conocer a estos misteriosos dinosaurios, retrocedamos en el tiempo hasta el Mesozoico, la era de los reptiles, y veamos cómo era el México de estas majestuosas criaturas. Hasta la fecha no se conocen dinosaurios del Triásico, el primer periodo del Mesozoico. Durante este, lo que se convertiría en México se encontraba por debajo del ecuador, formando parte del margen occidental de Pangea. En este lapso el territorio nacional se movió hacia el norte y para cuando inició el Jurásico se encontraba ya, ligeramente por encima del Ecuador. Al finalizar el Jurásico temprano, México se encontraba justo en la apertura inferior del recién formado Océano Atlántico. Es durante este lapso que encontramos a los primeros dinosaurios, representados por huellas en Chiapas y por restos óseos en Tamaulipas. Para el Jurásico medio, el Atlántico aún no se abría completamente y nuestro país se encontraba bordeado en su porción oriental por un mar poco profundo. De esta época conocemos faunas de huellas en Puebla y Oaxaca. Y para el Jurásico tardío, el Atlántico se abría completamente hasta el Pacífico. México se había desplazado hacia el noroeste y hacia la porción sur del país existían unas islas que en el futuro acabarían formando parte de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. De esta época solo tenemos conocimiento de dos sitios de huellas, uno en Durango y otro en la costa de Michoacán. Durante el Cretácico temprano, México continuó su tránsito hacia el noroeste, las partes continentales aumentaron y la actividad orogénica generó gran parte de las sierras del occidente. En este lapso nuestro país formaba parte de la porción sur del recién formado mar epicontinental norteamericano, que iba del océano ártico hasta lo que sería la península de Yucatán. De este lapso solo conocemos dos sitios en Puebla y uno en Chihuahua, ambos solo con huellas. Llega el Cretácico tardío, la época de oro de los dinosaurios mexicanos. En este lapso nuestro país casi adopta su posición y forma final. Emerge parcialmente la península de Yucatán y se forma la península de Baja California, que estaba unida aún a la parte continental. De esta época es de la que tenemos más información y hallazgos de dinosaurios, con registros de estos en Chiapas, Puebla, Michoacán, Chihuahua, Sonora, Baja California y principalmente Coahuila, que hasta placas de auto con dinosaurios tiene, de tantos hallazgos que se han hecho en este estado. Y ahora sí, a darle. Número 10. Saurornito Lestes y Ricardo Estesia. Aunque bueno, este último técnicamente se pronunciaría Richard o Estesia, pero suena raro. Saurornito Lestes fue un género de dinosaurio terópodo de la familia Dromeosauride. Medía aproximadamente 2 metros de largo y cuenta con dos especies reconocidas. De estas, Saurornito Lestes Langstoni se ha identificado en Anisul y Las Garzas en el área de Ocampo, Coahuila. Estos registros han sido efectuados con dientes, por lo que algunos investigadores lo consideran como dudoso. Este género también se ha registrado en El Rosario, Baja California, Las Garzas y La Parrita en Coahuila. En este número también tenemos a Ricardo Estesia, un género de dinosaurio celurosaurio conocido únicamente por dientes. Se han propuesto dos especies para material fósil mexicano, Ricardo Estesia Gilmorei y Ricardo Estesia Isóceles. Sin embargo, solo se acepta como válida Ricardo Estesia Isóceles de Ocosocoautla, Chiapas. Otros sitios con dientes de este género son El Rosario en Baja California y El Pantano en Ramos Arispe, Coahuila. Número 9. Aguja Ceratops mariscalensis. Este dinosaurio, cuyo nombre de género significa cara con cuernos, de la formación aguja, fue descrito originalmente como Casmosaurus mariscalensis. Era un ceratópsido casmosaurino, del mismo grupo al que pertenece Triceratops. Medía entre 6 y 7 metros de longitud y vivió en México durante el Campaniano Tardío, entre hace 73 y 75 millones de años aproximadamente. Sus restos han sido identificados en Ocampo, Coahuila y en Manuel Benavides y Ojinaga, Chihuahua, y constan de fragmentos del cráneo y un cuerno suprorvital. Esta especie fue identificada primero en la formación aguja de Texas, casi en las inmediaciones de la frontera mexicana, y en lo que respecta a esta lista, esta será la última vez que hablamos de un dinosaurio compartido con otro país. A partir de este momento, únicamente veremos dinosaurios exclusivos de México. Número 8. Tototlmimus pacardensis. Esta especie de dinosaurio ornitomímido fue descrita en 2014. Su nombre deriva del vocablo náhuatl Tototl, que significa ave, y de Mimus, palabra griega que significa imitador. Y el epíteto específico refiere a la formación geológica Caliza-Pakard, donde se encontraron sus restos, en el área de la cuenca de Cabullona, Sonora. Estos constan de fragmentos de las manos y pies, de los que lo más distintivo son los metatarsos, que son completamente distintos a los de cualquier otro dinosaurio ornitomímido conocido. Tototlmimus vivió durante el Campaniano, pero se desconoce exactamente en qué lapso. Este es el único ornitomímido formalmente descrito de México, aunque se han identificado otros, pero siguen aún sin ser estudiados formalmente. Número 7. Acantolipán González. Este es el más nuevo de esta lista, pues fue escrito apenas en este año. Se trata de un anquilosaurio de la familia Nodosauride. Su nombre deriva del griego acantos, que significa espina, y de la castellanización de Lepaynde, como Lipán, que es un pueblo apache que habita en el norte de México y sur de Estados Unidos. Este dinosaurio fue recuperado de la localidad Los Primos, en el municipio de Ocampo, Coahuila, y pertenecen a la formación geológica PEN, del santoneano, que tiene una edad de entre 86 y 84 millones de años aproximadamente. Los restos conocidos de este dinosaurio incluyen una vértebra dorsal, las partes distales del húmero y del fémur, una espina dorsal y lo más importante, la ulna, que es la parte diagnóstica que lo coloca como una nueva especie. Acantolipán es el único anquilosaurio nombrado en México, y previamente fue referido a Edmontonia, un pariente más o menos cercano. Otros autores han referido algunos materiales de este grupo de dinosaurios, particularmente osteodermos, partes de la armadura, y un diente a Panoplosaurus y a Euoplocephalus. Los anquilosaurios mexicanos se conocen en los estados de Baja California y Chihuahua. Este dinosaurio fue descrito en 2010 en un capítulo del libro Nuevas perspectivas sobre dinosaurios con cuernos. Su nombre significa cara con cuernos de Coahuila de cuernos grandes, pues fue descubierto en este estado y efectivamente sus cuernos superorbitales eran grandes. El material con el que fue descrito corresponde al cráneo parcial de un individuo adulto, aunque en la descripción se hace referencia a vértebras y en otra publicación se aprecian algunos elementos de las patas, como metatarsales y metacarpales. Además, se ha referido otro ejemplar juvenil que consta de mandíbula, ulna, vértebras dorsales, tibia y parte de la cola, pero no se ha presentado de manera formal. Coahuila Ceratops fue descubierto en Porvenir de Jalpa, municipio de General Cepeda, en el estado de Coahuila. Vivió durante la porción tardía del Campaniano, al mismo tiempo que otros dinosaurios de esta lista. Número 5. La Tyrrinus Huitztlani. Este dinosaurio fue descrito en 2012 a partir de material que incluye el hueso nasal, el coracoides, la escápula, el húmero, la ulna, metacarpales, parte de la pelvis, el fémur, la tibia, metatarsales y falanges. La Tyrrinus pertenece a la familia Hadrosauride, conocida popularmente como los dinosaurios picos de pato, y particularmente pertenecía a la rama de los saurolofinos, una subfamilia que contenía formas sin grandes crestas. El nombre de este dinosaurio proviene del griego lati, que significa ancho, y rinus, que significa nariz, señalando esta característica particular. El nombre de la especie Huitztlani deriva del náhuatl y significa sureño, debido a que sus parientes cercanos solían habitar más al norte de América, hasta Canadá. Fue descubierto en la cuenca de Parras, localizada en el municipio de Parras de la Fuente, en el estado de Coahuila. Los sedimentos donde se encontró pertenecen a la formación geológica Cerro del Pueblo, y su edad se considera como perteneciente al Campaniano tardío. Número 4. Belafrons coahuilensis. A diferencia de la Tyrrinus, Belafrons pertenecía a la otra subfamilia de Hadrosauridos, a la de los Crestados, llamada Lambeosaurine. Belafrons fue descrito en el año 2007 a partir de un cráneo bastante completo, que pertenecía a un individuo juvenil. Por este hecho, muchos paleontólogos pensaban que se trataba de una especie previamente conocida, perteneciente quizá a los géneros Coritosaurus o Lambeosaurus. Sin embargo, la forma del nasal no se corresponde con la de los juveniles de estos dinosaurios, como pueden ver en esta imagen. A Belafron se le conoce también de un esqueleto parcial que no ha sido descrito formalmente. El nombre de este dinosaurio significa Frente con Vela de Coahuila, pues fue descubierto en este estado de la República, específicamente en la localidad Cerro de los Dinosaurios, en el municipio de General Cepeda, que data del Campaniano Tardío. Belafrons era un juvenil, pero eso no ha quitado que tenga bastantes características que lo coloquen como una especie separada. Extrapolando las dimensiones de la cabeza, Belafrons medía entre 7 y 8 metros de largo, pero posiblemente crecía aún más. El casi impronunciable nombre de este dinosaurio proviene de los vocablos náhuatl, huehuetl, que significa anciano, y canautli, que significa pato. Por otro lado, el nombre de la especie hace referencia a la localidad y municipio del estado de Michoacán llamado Tiquicheo, por lo que el nombre de este dinosaurio significa pato antiguo de Tiquicheo. Los restos del dinosaurio provienen de la Barranca de los Bonetes, que se encuentra de hecho en el municipio de Tuzantla. Los sedimentos de los que procede este dinosaurio datan del santoniano temprano, de entre hace 85 y 86 millones de años aproximadamente, por lo que este es uno de los dinosaurios más antiguos de esta lista. Huehuetcanautlus medía aproximadamente 6 metros de longitud y era un adrosauromorfo, pero no era un adrosaurido, era un tanto primitivo para pertenecer a dicha familia. Los análisis filogenéticos sugieren que sus parientes cercanos eran Gilmoreosaurus de Mongolia, así como Gintasaurus de China y Tetisadros de Italia. Curiosamente no tenía parientes americanos, esto sugiere que fue parte de una radiación temprana de adrosauromorfos hacia las Américas. Este dinosaurio fue descrito en 2012 y para 2016 se describió una serie de patologías que afectaban al ejemplar tipo. En particular, poseía algunas costillas fusionadas a las vértebras e inflamación del tejido óseo de algunas otras costillas, producto de una infección. En vida, a este pobre dinosaurio no le iba muy bien. Este dinosaurio fue descrito en 1981 originalmente como Lambeosaurus laticaurus. Fue en 2012 cuando se reasignó a un género nuevo, Magna Paulia, nombre que significa gigante de Paul Haga, quien apoyó la investigación del Museo de Historia Natural del Condado de Los Ángeles, instituto donde se estudiaron los restos. El epíteto de la especie proviene del latín latus que significa ancho y cauda que significa cola, por lo que el nombre de la especie significa gigante de Paul Haga de cola ancha. Precisamente esta cola es la característica más notable del dinosaurio, misma que comparte solo con el género Hipacrosaurus, con quien a veces se le sinonimiza, ya que algunos autores no reconocen a este dinosaurio, el más completo descubierto en México, como una especie válida. Magna Paulia era enorme, de aproximadamente 12.5 metros de largo, lo que lo convierte en el ambiosaurino más grande descrito para México y América del Norte. A este dinosaurio se le conocen también impresiones de piel, aunque se desconoce exactamente de qué región del cuerpo proceden. Lo curioso es que muestra escamas grandes coexistiendo lado a lado con escamas de menor talla, algo raro en dinosaurios pico de pato. Y ahora, una mención honorífica. En este puesto tenemos a un grupo de dinosaurios muy famoso, los tiranosauridos. Lo que se conoce de ellos en territorio nacional son básicamente los dientes. Se ha propuesto que existe Aulisodon, Albertosaurus, Daspletosaurus y hasta el mismísimo Tiranosaurus rex. Pero debido a que las características de estos dientes son algo subjetivas y se pueden asignar a una u otra especie dependiendo del grado de desarrollo del animal, muchos investigadores se muestran cautos y simplemente los mencionan como dientes de tiranosaurio. Este dinosaurio fue escrito en 1974 por el paleontólogo Ralph Molnar. Su nombre significa extraño de la formación bocana roja, pues ese es el sitio donde se le descubrió, localizado en Baja California y que data del Campaniano Temprano, de hace aproximadamente 80 millones de años. Este es con mucho el dinosaurio más misterioso del país y de América del Norte, puesto que sus restos son muy pero muy escasos. Originalmente fue descrito con un hueso cuadrado, que es la parte del cráneo que articula con la mandíbula, además de un ischion, el hueso frontal, un pedazo del dentario, un trozo del maxilar, dientes incompletos, un trozo de pubis, un trozo de ischion, el segundo metatarsal, un pedazo de falange del pie y un cheurón aislado. Si lo notaste, hay dinosaurios en esta lista y algunos que no están aquí que fueron descritos con mucho menos material. El problema es que los restos de la bocania no son diagnósticos a nivel de especie y el nombre se conserva prácticamente por tradición, en espera de encontrar algo más completo y poderle dar identidad. A pesar de que en todos lados se dice que era un tiranosaurido por la publicación original del 74 y que se le reconstruye de esta forma, la realidad es que no sabemos con exactitud qué tipo de heterópodo era la bocania. Se ha propuesto inclusive que era un abelisaurido procedente de América del Sur o un halosauroide sobreviviente. Esperemos que algún día, no muy lejano, se descubran más restos de esta especie y no resuelvan el misterio. Y bueno, hasta aquí este top. Esperamos te haya gustado. Si es así, no olvides compartir este video, regalarnos un me gusta y suscribirte si aún no lo estás. Hasta la próxima, paleonenes. ¡Jocín!